Hola, esta es una versión de la canción Samson que ya he hecho en inglés por Gina Spector y la he traducido y aquí es en español. Te he amado, era la primera, debajo de las hojas de papel. No está la verdad, pero me tengo que ir, yo me acuerdo de tu pelo largo. Samson se movió a la cama sin mucho pelo y luego comió un trocito de pan. Y las crónicas nos olvidaron, la Biblia no nos mencionó, la Biblia no nos mencionó. Y una vez, tú eres mi ruina, más dulce. Te he amado, era la primera, bajo las estrellas caídas del cielo. Pero solo son luces largos todas, yo me acuerdo de tu pelo largo. Samson vino a mi cama y me dijo que mi pelo era rojo y se tomó conmigo. Esa noche le corté el pelo con tijeras reflejadas por la luna y a él le había gustado, gustado. Pero la Biblia no nos mencionó, pero la Biblia no nos mencionó. Y una vez... Samson se movió a la cama sin mucho pelo y luego comió un trocito de pan. Y no pudimos tirar abajo las columnas. Las crónicas no lo mencionaron, la Biblia tampoco. Y una vez... Y una vez... Tú eres mi ruina, más dulce. Te he amado. Te he amado. Te he amado. Te he amado. Gracias.